Mucho canté para entretenerte Y mucho te complací para que tú me amaras Nunca te ofendí para que no lloraras Tu llanto hipócrita de mujer Y por eso digo yo, déjate de bobería Yo siempre a ti te decía Que no jugarás con el diablo Tú y yo, jamás 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 Pero yo siempre te lo decía Tú y yo, jamás Que no jugarás mi mamá Es que con el diablo Tú y yo, jamás Y el día que yo me casé contigo No salgo en todito el día Tú y yo, jamás Que yo no quiero a nadie más En la cama, mira Solito, mamá Come, papo Come, papo Mr. William Tú y yo, jamás 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 Oye, pero tantas veces que yo a ti te lo decía Tú y yo, jamás Y tú me decías a mí que yo era una porquería Tú y yo, jamás Tú y yo, tú y yo, vamos a gozar Tú y yo, jamás Cuando yo me casé contigo, mamita mía Tú y yo, jamás Tú y yo, tú y yo, pero qué bueno va Tú y yo, jamás Tú y yo, jamás Pero tanto que yo te quiero, mamita mía Tú y yo, jamás Tú y yo, jamás ¡Anda! Llega tu caminar Está haciendo volverme loco Ese dulce baile Tiene medio fundido el coco Tu sonrisa maravillosa Esa dulce mirada tuya Cuando siento que tú me dices así Te quiero a ti Yo no sé qué será Algo raro me está pasando Me siento fallecer Si a mi lado va caminando así Negra tu caminar Me tiene medio loco Me tiene medio loco Negra tu caminar Negra tu caminar Me tiene medio loco Pero así dame, tortúrame Negra tu caminar Me tiene medio loco ¿Qué pasará? Ay, yo no sé Negra tu caminar Me tiene medio loco Y hasta la mente se me fue Negra tu caminar Negra tu caminar Me tiene medio loco Te quiero a ti I GIRE QUE SE PUEDE Y Eh, yo no sé Y 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Salsa! 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 Ven! ¡Salsa! 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 ¡S tacos! ¡Sals todos los lugares! Ven, 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 para que no se romperá Ven, 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 para que goce el rumbero Ven, 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 para que goce el rumbero Ven, ven conmigo pa' la rumba, la rumba mía mira que te bueno Ven, 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 para que goce el rumbero De hecho le dedico mi guaracha a todos los rumberos buenos Ven, 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 para que goce el rumbero Ahora que se dan cuenta que la tierra lo que trae son tragedias Ahora, ya que lo saben, vamos todos a juntar y a protestar Ahora, ya que soy hombre, yo quisiera proteger a mi familia Ahora, ya que soy hombre, yo quisiera disfrutar mi bienvenida Ay, 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 la guerra se va a acabar Ay, 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 la guerra se va a acabar Ay, 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 la guerra se va a acabar Oye, atrochi, mochi, yo vengo, la guerra se va a acabar Ya tú ves Ay, 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 la guerra se va a acabar Oye, mira, cosita buena, nos mande a tus hijos a la batalla Ay, 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 la guerra se va a acabar Yo quiero, mira, que el más se acabe Que comienza la felicidad y tranquilidad Ay, 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 la guerra se va a acabar Míralo como caen los muchachos en la batalla Ay, 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 la guerra se va a acabar ¡Cinér! La guerra se va a acabar La guerra se va a acabar ¡Oye, Billy! Oh, la guerra se va a acabar 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 Ay, 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 la guerra se va a acabar Ay, 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 la guerra se va a acabar Sí, hermanos, la guerra se acabará En mi corazón no existe guerra Lo que existe es la libertad para todo el mundo Todo se te acabó Y aunque me diga la gente Oye, mami, pa' un lado te echaré Me hiciste con la pura hipotresía Engaño y falsedad fue tu querer Hoy en día vives arrepentida Y destruida por tu mismo ser Arrepentida estarás toda tu vida Por no saber comprender la realidad Aunque me pidas perdón No te perdonaré No te perdonaré Por eso te digo Porque yo te quería Y ya no te quiero dar No quiero nada de ti Mulata, échate para allá Entre la vida y la muerte Prefiero morir que quererte, mulata No quiero nada de ti Mulata, échate para allá No quiero nada de ti No quiero nada de ti Mulata, échate para allá Ya no te quiero ni cocino Ni bochicho contigo, na' Déjame a mí caminar No quiero nada de ti Mulata, échate para allá Ya te olvidé, mulata Ya te olvidé, chata No quiero nada de ti Mulata, échate para allá Aunque te pongas tu traje De gala, mulata Ya no me vas a poder conquistar No quiero nada de ti Mulata, échate para allá No quiero nada de ti Cuidado, chata No quiero nada de ti Mulata, échate para allá No quiero nada de ti, mulata, échate para allá Pero saboreate tu mango, Rolandito No quiero nada de ti Yo le digo a mi gente que están gozando Creo que esta Lebrón está tocando Algo sencillo, algo movido Y bueno que está, baila conmigo Dele, dole, dele, dola Echa para acá porque bueno está Cogemos suave al ritmo de clave En orquesta Lebrón tiene la llave Invitación al San Montuno Levanta tu mente y ponte duro Que jala, que jala mi guaguancó El San Montuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control Que el San Montuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control Que el San Montuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control Tú me das la llave y yo pongo el sabor Salsa y control, salsa y control En Puerto Rico le llaman sabor Salsa y control, salsa y control Sabor con salsa Salsa y control, salsa y control Oye mi sabor, oye mi sabor Con mi con salsa Salsa y control, salsa y control El San Montuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control Gracias por ver el video. 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 Yo no quiero piel en mi camino, déjame pa' mamita rica, venga guaracha. Gracias por ver el video. De mi divina ilusión. 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 Ya será. De mi divina. De mi divina ilusión. 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 Avisando a la gente Llama también a Pancho A Jacinto y a Vicente Pa' que todos con sabor Bailen mi rumbón caliente ¡Pepa! ¡Ay! ¡Pepa! Coseña mi rumbón caliente Yo traigo la rumba mira sabrosa Para alegrar el ambiente bonito Coseña mi rumbón caliente Bálalo, bálalo tú Vicente Ave María, mira que goza mi gente Goza en llave y rumbón caliente Aprovecha y a la ocasión invita toda mi gente Vicente, goza en llave y rumbón caliente Goza en llave y rumbón caliente Ola, ola, lo pide la gente, ven Vicente Oye mi rumbón caliente Goza en llave y rumbón caliente Pues con campana, con gating pan Ángelo vuelve a inspirar para mi gente Goza en llave y rumbón caliente Que con la revolución Mira se alegra cualquier ambiente junto Goza en llave y rumbón caliente Ja ya 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 Si, 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 si ro, re,go, si do, do La dore mi redos y redos y la solcila Sí, sí, hipócrita ya Cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender Tú y tú debí cada cual Si es así, comprende que sí Cada cual quiere su bimbi Yo nací con mi bimbi Y tengo mi bombombo Que se sepa Yo nací con mi bimbi Y tengo mi bombombo Que se sepa Yo nací con mi bimbi Y tengo mi bombombo Que se sepa Yo nací con mi bimbi Y tengo mi bombombo, que se sepa Yo nací con mi bim bim y tengo mi bombombo Oye, tengo mi bim bim bim, también tengo mi bombombo Yo nací con mi bim bim y tengo mi bombombo Ivancito goza de la rumba cuando repica el tambor Yo nací con mi bim bim y tengo mi bombombo Yo nací con mi bim bim y tengo mi bombombo Yo nací con mi bim bim y tengo mi bombombo Que se sepa bim, bim Y tengo mi bombón Si sepa, si sepa, si sepa Si sepa que en Puerto Rico Yo si que soy el mejor Que se sepa bim, bim Y tengo mi bombón Yo tengo mi bim, bim, bim Capullo tiene bombón Que se sepa bim, bim Y tengo mi bombón Mi, 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 mi Resparre, bombón Ahora con Yery, bajo sol Que se sepa bim, bim Y tengo mi bom 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 Que se sepa bim bim Y tengo mi bom 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 Hay una noche Que se llama Maribel Y esa negra No me quiere Porque yo tengo Ay, ven, ven Si ella supiera Que soy el único En el pueblo que la quiere Ay, Maribel Tú no has llorado Que también Tiene 20 Ay, Maribel Ay, Maribel Ay, Maribel Tiene, ven, ven Sola te quedas Sola, solita Oye, tú siempre con tanto orgullo Y lo que tiene nunca fue tuyo Yo te digo Sola te quedas Sola, solita Mira, negrana Con tanta risa Con esos dientes Parece a chita Monita Sola te quedas Sola, solita De buscar De buscar De buscar En su frente Cuando te vieron Con el vecino Yo te digo Sola, solita Te buscate Te buscate, nena Un crueldetino Cuando te vieron Con tu vecino Sola te quedas Sola, solita Entre el juego Y mi alma Mi vida se va a acabar Descantando el dolor Que me va a matar Sola te quedas Sola, solita Sola, solita Sola, solita Sola, solita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.